Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royal y la cosa es, nada, estamos haciendo el palacio Teníamos que volver a una zona anterior porque vimos que había un desvío extraño en la sala de pruebas Me dejamos ver a la sala de pruebas, voy a hacer esto y ahora decidimos si cambiamos de equipo He dicho si cambiamos de equipo o no cambiamos de equipo, pero vamos a hacer esta parte primero A lo mejor hay algún combate, pero tampoco combatimos realmente mucho con este equipo Ahora vemos para cambiar de equipo, una vez que vuelva a la sala segura donde me había quedado Vamos a volver a hacer esto, que lo dejamos ahí pendiente, muy interesante, todo 10 de 10 Cuando estén listos, ya estoy listo, ya lo he hecho, pero vale Y eso sigue siendo un cangrejo, pero vamos Vamos a contestar las preguntas contrarias a lo que contestamos la primera vez, pero no creo que ahora ya aparezcan los enemigos De hecho este enemigo lo derroté Lo importante es elegir la opción D al final, por golismear Y se me ha olvidado a lo mejor mirar en los dos primeros bloques de pisos si había algún desvío No utilicé en este primer bloque de pisos el ojo o el tercer ojo Y hay sitios para subir Pero que no parecen llevar a nada No Ok, nada Vamos para adelante Una cosa Ahora después vamos a cambiar el equipo Pero yo diría de dejar todavía A como se llame, Kasumi no Kasumi Con sí o no lazo, quién sabe Seguir a ello Porque no hemos hecho su ataque combinado No hemos hecho todavía nunca su ataque combinado Y claro, como no peleo mucho Menos posibilidades de ver la tele combinado Seguro que no queremos los cuartos Los cuartos son buenos Opción D Esto es lo que vimos que era distinto Pero a lo mejor deberíamos cambiar a dos de los participantes Posiblemente a Fuka, como habían dicho, para ver su objeto ¡Ey! Me han dado un premio Y sigue habiendo un enemigo Ahí atrás Pero eso es la parte en la que entrábamos por la ventilación O sea que no pasa nada Meh No es tan buen objeto ¿Esto qué es lo que es? ¿Qué importa? Oye, un momento, un momento, un momento, un momento A la gente que elige la opción de ser los ladrones fantasmas Este se me dio el mapa Esta es la opción que elegirían los ladrones fantasmas De utilizar nuestros poderes para cambiarle la cabeza a los villanos Y nos llevan A un puesto de para Ver el control mental O sea, para ver la salud mental de la peña En la cual no podemos pasar Pero nos lleva una luz blanca misteriosa Eso no puede ser bueno Toda esta parte no puede ser buena Ni siquiera hay nadie para Esta, esta, da igual Vayamos con otra ventilación Pero esto es medio secreto Aunque hay una puerta Normalita Para entrar aquí ¿Por qué en la mente de Maruki La opción de los ladrones fantasmas Nos lleva a una zona distinta? Hola, ¿pero qué le pasa a esta gente? Buah, mira esas cosas que llevan puestas Es realidad virtual Se está poniendo de moda Pensaba que tú los abrías Futaba Este sitio lo llamaban sala de tratamientos Así que también les puede que estén lavando el cerebro Una de dos Creo que si lo haces bien a la primera Te dicen qué es eso Ah, si hubiera Seguido esa ruta A lo mejor había algún diálogo Con los protagonistas Vaya, bueno No importa Oye, me han dado un regalo Que tampoco era gran cosa Pero me han dado un regalo A eso se refiere en contratamiento A mí no me lo parece Están felices O se han dejado perilla Una de dos Por ahí también Hay algo similar a una puerta Echamos un vistazo Pero esa es la misma puerta De hecho es la misma puerta Que el otro lado Ah, entonces me van a decir Lo de la puerta ahora ¿Pero qué? Ah, vale Están atravesando ese muro de... ¿Qué le dices es eso? Atención pacientes en post-tratamiento Por favor pasen por la puerta resplandeciente Su paraíso les aguarda al otro lado Uy, mira que bien Entonces identifican anomalías En la sala de pruebas psicológicas Si las tratan aquí Y cuando a alguien se le considera feliz Lo pueden hacer pasar por esa puerta ¿Vamos allá o vamos a probar? Hay que probarlo todo por lo menos una vez ¿No? Cuidado después de que acabe frito si lo tocas Ya lo he intentado tocar He intentado lamerlo además también Y no me ha pasado nada Pero por si acaso Hagámoslo de nuevo ¿Qué tal si no hacemos el café? Dame la puerta Vaya, por Dios Eso no había ocurrido antes Hacerse un negado a pacientes sin tratar Solicionen información en otro lugar Si desean tratarse Parece que no vamos a atravesar esta puerta A lo mejor si hubiera escogido las opciones buenas Sí que podía pasar por esta puerta Ahora me van a tener que tratar Y la culpa es vuestra Por coger la pasta Yo no quería haber cogido la pasta Es mentira Da igual si hubiera cogido la pasta Pero aún así Supongo que tendremos que encontrar otro camino Podría haber entrado directamente Si hubiera escogido las respuestas buenas directos ¿Me daban un premio al final? ¿Qué más da? Ahora sí Vamos a cambiar el equipo Que solamente quería Pues si había algún combate Por combatir un poco más con este equipo Porque realmente no hemos usado nada Pero bueno Vamos a cambiar A la gente Los trajes Puede que también Ya veremos ¿A quién llevamos ahora sí? Al combate Como ya digo Voy a dejar a Sumire Si ese es su auténtico nombre Porque quiero ver su ataque combinado Y si llevo al protagonista Y a Sumire en el equipo A lo mejor algún día de estos Vemos ataque combinado ¿Puede? Puede que no Posiblemente Haru ser una buena opción Por el arma Que creo que le he equipado No se le he equipado ¿Verdad? Voy a equiparle el arma ¿Y quién más? Venga, una persona más Ahora sí Un personaje más Decidido meter a Fuka Y a Lazo ¿Quién es el último? Lazo Fuka y An An Ryuji Número 1 Número 1 es An Además Tenéis razón Aparte Que cualquier excusa Es buena para no llevar a Akechi Pero si vamos a Akechi A lo mejor es como Akechi Ey, quiero hacer el ataque combinado yo Y tengo que decirle No Mamarracho Pues ya está Toma por culo Trajes Nos quedamos los mismos trajes Los bañadores siempre es una opción Claro, salvo tú Porque eres especial Y tengo que pagar 15 pavos Que además son 15 pavos Así que quiero tener trajecitos contigo Que me parece a mí que no Cambiamos de trajes O no Bañadores es bueno Ya digo, salvo su Mire Que es especial Y que tenemos que pagar por ella Pues mis trajes A tomar por saco Avancemos Hola, ¿dónde me tratan? ¿Dónde se consigue uno de los cascos? Estos espaciales Esto suena Oh Bueno, ¿por qué no? Usualmente es más difícil entrar aquí Pero Eh, otra tele Parece que nos toca ver otra peli Ah, pero no, ahora no hay cinta en el reproductor Vaya, por Dios No hay dos que necesitamos encontrar una para seguir Empecemos a buscar Jo, era demasiado fácil Ya decía yo Tengo algo Tengo algo Bueno Uh Uh Oh vaya Uh, enemigos rojos Da igual Seguro que los puedo atropellar La música nos pega con que haya enemigos rojos ahí Que son bastante terroríficas Es mejor que no nos pillen Parece que hay sombras vigilando la zona Vigila que no nos tomen por sorpresa Mientras buscamos la cinta Vale Aunque he visto que puedo usar el gancho Pero aún así ¡Sorpresa! Por cierto, personas Tengo todas mis personas, ¿verdad? Sí Maravilloso Y no son cientes millones Vamos a entrar por donde han salido ¿Hola? Refresco de Anrita Lo que sea No sé si lo he comentado antes Pero a ver si podemos terminar hoy el palacio este Espero que no sea mucho más Extremadamente largo No voy a hacer el jefe definitivamente El jefe lo haré el próximo día Pero el palacio sí que me gustaría terminarlo ahora Uh Ahí hay algo Pero Lo primero es lo primero Pero como ya digo Esta semana terminamos con esto O quieras que no Veamos qué hay en esa caja Pero A ver, es un limpiador Nada, por aquí Busquemos otro sitio Pensaba que había encontrado ya el DVDS O bueno, el casete El VHS El palacio este Tiene que estar por arriba, ¿verdad? El palacio este necesita una música de tensión para cuando hay enemigos gordos o algo así Que todo el rato sea música relajante Vale que tiene sentido Con el palacio este Creo que la parte de arriba solamente es para viajar rápido entre distintas partes del lab Lo que sea esto Hola, enfermera Nada más que armaduras para el gato, ¿eh? Todas las que no hemos podido ponerle antes No Ah, hola Como ya digo, me gustaría ver el ataque combinado Del protagonista con ¿Me sirve para algo subir ahí arriba? Ajá Oh, vale, 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 vale ¿Qué he estado diciendo? Que quiero ver el ataque combinado del protagonista con su mire Pero No sé yo cuántas oportunidades va a haber de hacerlo Y los enemigos rojos siempre son enemigos sin debilidades Que me dan mucha pereza Espera, allá abajo hay demasiados enemigos duros de Perais Nos atacan todos a la vez Podríamos volver más tarde Puede que Se muevan mientras investigamos otro lugar ¿O quieres arriesgarte a bajar? El juego me está diciendo que Tal vez tengo que venir aquí después Pero por otro lado quiero combatir, ¿no? Vale, si te lo dices, espérate en cuidado, Joker Oh no, me han visto Muchos enemigos, gato Muchos enemigos Yo solo veo uno Y hay cofres gratis Vale, creo que me he saltado un paso De alguna manera Pero vale ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso quiere decir que aquí está la VHS Veamos qué hay en esta caja Mira Aún así voy a recorrer el resto de habitaciones que hay por aquí Por si acaso ¡La tenemos! Ahora vamos a verla Esa es la clave Vamos a la habitación de la tele No, ya vuelvo yo después Ah mira, sí que hay un segundo enemigo ahora Por algún motivo ¡Buenas! No has visto nada Combatir está sobrevalorado Ahora he resuelto esto sin querer Voy a seguir golismeando Solamente Para ver Lo que hay Y lo que hay son más combates Que no se pueden hacer He estado tan raro Porque la música esta Oh De repente estamos en Resident Evil Sin saber nadie por qué 3 de junio Mi tesis avanza paso a paso Cuanto más investigo Más evidentes son los peligros De la abstinencia cognitiva Seguro que esto me lo va a contar en el vídeo Pero aún así vamos a leerlo Perdón Más evidentes son los peligros De la abstinencia cognitiva Pues no le toques Maruki Cojones Que cancelar a mi investigación No hace más que confirmar mis sospechas Debo acabar la tesis Cuanto antes Mi mayor contratiempo Es la falta de sujetos de pruebas Que no toques Ojalá tuviese alguna pista Sobre el mundo cognitivo O sobre mi poder No me daré por vencido Tenga fondos O no terminaré la tesis Y salvaré a todo el mundo ¿Qué es esto? ¿Un diario? Tal parece Eso parece A juzgar por lo que hay escrito dentro Tiene pinta de ser de Maruki Y ese vídeo de antes Le encanta hablar de él Tampoco parece que tenga ningún significado No sé si será útil Para la investigación Pero no nos lo quedamos A ver si encontramos más Tengo que encontrar páginas del diario Bueno Pero sospechas Que es peligroso ¿Para qué tocas? Si se puede saber He recorrido todas las He recorrido todas las habitaciones Solo hay una entrada de diario O es que me las he saltado O es que están más adelante Que esa puede ser otra Uh, vaya Sí que me he saltado cosas Me Continúo Voy a dar un último 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 Voltio No vaya a ser que me haya saltado Alguna entrada de diario Que tanto me interesa No entiendo por qué Ponen vídeos Para contarte la vida de Maruki Y a la vez Entradas de diario A ver si dicen algo interesante Pero sospecho que no No se ve ni un pijo Cuando pongo el tercer ojo Pero es que quiero ver Las entradas del diario No, no veo nada más Aquí no hay nada Hemos sido engañados Y por aquí es por donde entré Nada Pues muy bien Y muy útil Vámonos Esta puerta estaba cerrada Solamente podía haber entrado Por la que he entrado Curioso Bueno, vamos a golimear Cuéntame tus secretos No habrá otra entrada del diario A lo mejor en estas salas Con la pantalla ¿Verdad? No Bueno, ya tenemos la cinta Me pregunto ¿Qué veremos esta vez? Apuesto a que no será agradable Va a ser Maruki En cualquier caso Deberíamos verla Cuanto antes Maruki con sus cosas ¡Oh, vaya! Así que estoy Sumire Yoshizawa Yo soy el Dr. Maruki Voy a tocarle a las cosas De tocar Pero bueno, sí Tiene voz, así que Podemos hablar del juguete ese De la constelación Esos son la polla Los que se van con imanes Los que van ahí dando vueltas Ellos solicos Y no para nunca Un cojonudos Pero bueno, sí Una cosa Maruki Si tu idea es Cuando psicoanalizas a la gente Y todo esto es ayudarles A que superen sus traumas Y todo eso ¿Por qué les pones una obtención Tan deprimente Para hablar, tío? Que es Dos metros por dos metros Y la planta esa Es de plástico de escara Es tristísimo Tengo también algunas Las dulces y algunas Salty snacks Ahí Siento libre Dejadir a los Oh, sí Muchas gracias Entonces Vamos a empezar Con... Ah ¿Cómo se ¿Qué comerías Por la noche ? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Sabes cómo cebollos y cebollos con pinapos en él? Yo estaba pensando en eso, pero... Parece que no funcionó para ti. Las abuelas se hacen para buenos ingredientes, pero... Si las cocinas, puedes hacer una salsa sorprendentemente versátil. Lo uso en mucho de mis alimentos. Es bastante nutritivo y bueno para la digestión. ¿Tienes cocinar, Yoshizawa-san? Estoy impresionado que te preocupes mucho sobre la nutrición. Debes que estar muy bien en la parte de las cosas. Estoy solo activa, eso es todo. Soy un gimnasio. Mis entrenadores me dijeron más de una vez de ser consciente de todo lo que comengo. Entiendo. ¿Cómo está la práctica para ti? ¿Se ha estado muy difícil? Sí, ha sido muy difícil. Quiero decir, no es nada que no puedo aguantar, pero no está bien. No sé ni siquiera de lo que quiero hacer. Desculpe de escuchar. ¿Te disfrutas de gimnasio? No sé ni siquiera de eso. Mi... Mi abuelo y yo le promete. Nosotros competimos y ganamos los grandes premios de gimnasio en el mundo. Pero... Ella... ...pastó. Ella me protegió de una carita. Yo lo he robado de la sueña de Kasumi. No puedo hacer nada más. No puedo simplemente seguir así. Si Kasumi estuviera aquí en vez, sabía que ella haría su sueño de verdadero. Solo Kasumi podría haber hecho eso. No importa lo largo de lo que intento competir, no va a cambiar nada. Lo siento. No hay necesidad de que te agradezca en aquí. Si hay algo que necesitas de la cabeza, por favor, hazlo. Pues no me hace falta ir más. ¡Hala, a tocar! ¿No hay un desorden que va de eso? ¿De querer ser otra persona? ¿Cómo que no es necesariamente una cosa mala? Va, todo lo tuyo. Suplantar identidad es igual a bueno, efectivamente. Este tío. Le han dado el título en una tómbola, de verdad, macho. Eso es bueno. Ser influenciados, niños. Hacer todo lo que veáis por la tele, por ejemplo. ¿Qué haría vuestros ídolos? Intentar modelar vuestra vida con respecto a esas personas en lugar de hacer lo que... Da igual. Estos tipos de pensamientos pueden llevar a la gente a cambiar de manera que miran más cerca a la persona target. ¿Puedes imaginar lo que era tu hermana? Sí. Si tu hermana estuviera en tus brazos, ¿qué crees que ella haría? Bueno, ella no gritaría. A lo mejor tu hermana tampoco estaba del todo bien. ¿Lo has pensado? Eh, ¿ni siquiera hace falta tocar? Sí. Me siento que el peso ha sido levantado de mí. Estás increíble, doctor. No es un gran problema. Aún, parece que mi consultorio ha acercado a algo bueno, después de todo. ¿A cuánta gente le has tocado? ¿A cuánta gente le has tocado? ¿A cuánta gente le has tocado? No es un gran problema. ¿A cuánta gente le ha tocado? ¿A qué? ¿Tienes a Kazumi Yoshizawa? ¿Sí? ¿Qué es? Oh, nada. Estoy muy feliz de que pudiera ayudarte. Buena suerte con tu entrenamiento. Bien, lo haré lo mejor. Por lo menos de Sumire y de mí. ¿Eso fue...? Sí, fue una sesión de counseling que tuve con el Dr. Maruki. Era justo después de Kasumi... Después de mi abuelo... De ese momento, viví mi vida realmente creyendo que yo era Kasumi. Todo fue debido a la reescripción de tu cognición. Su actualización, como empezamos a llamarlo. Ok, pero... he estado preguntando algo. Así que solo Sumire creyó que ella era Kasumi, ¿no? Supongo que alguien en tu familia, o uno de tus amigos, habría notificado que te vayan por el mal nombre. Buena pregunta. Y hablando de eso... ¿Y la chica esa que se fue al campo con los abuelos? ¿Los abuelos se sorprendieron o...? Bueno, seguro que puedo recordar ser llamada Kasumi por todo el otro. Puede ser más acurado decir que te escuchaste o no entendiste el nombre que te llamaste. Como que todo el mundo te llamaba Sumire, pero tu cognición te hizo escuchar como Kasumi. Así que es por eso que nadie pensaba que era extraño. Incluyendo a sus amigos y a ella misma. ¡Damn! Esto debe ser parte de todo el nombro de salvación que el Maruki está tratando de apuntar a nosotros. Esa memoria puede haber quedado aquí en forma de video, porque él realmente desea que a Violet estar feliz con la vida. ¿Es necesario que utilicemos los nombres clave ahora mismo? Si hemos llamado a Sumire, Kasumi, Sumire... Y de todas las maneras posibles, si acabamos de ver el video de ella, da igual. ¿Estás agradecida de que te lavara el cerebro? ¡Vamos! ¡Vamos! Una persona. A ver si hacemos ataque combinado un día de estos, eh. ¡Uh! ¡Estama zorro! ¡Cala! ¡Sombra tocha a las 12 en punto! Está bloqueando el único camino por el que podemos avanzar. Podemos esquivarlo, tío. Es más, puedo atropellarlo. ¿Qué hace la gente sentadas en esas sillas? Eh, que podemos avanzar en el palacio. Prepárenosnos para luchar. ¡Parece bastante duro de pelar! ¿Estás listo? ¡Estoy duro! ¡También me pone! ¡Pero sí! ¡Soy los ladrones fantasma! ¡No! ¡No has venido a acabar! ¡Tú no! ¡Con la falsa utopía de tu jefe! ¿Te importaría apartarte? ¡Túpidos rebeldes! ¡De aquí no pasáis! Pues la verdad es que es un armario ropero. Puede cortarnos el paso. ¡Anda, Surt! Creo que es Surt. No me acuerdo de tus debilidades. Me servías para fusionar a alguna persona buena. ¿Asorbe fuego? Fácil de deducir. ¡Maravilloso! ¿Te has dicho que te afecta? ¿Te afecta? Es un semi-jefe. No podemos matarlo de una, ¿verdad? Porque estaba pensando que algún día quiera utilizar a Alicia para mostrar su ataque especial. Pero tiene que ser alguien que le afecte lucio-oscuridad. Pero a un semi-jefe no creo que lo pueda matar de una. Por desgracia. Pero lucio-oscuridad te afecta. He hecho ataque normalito sin querer. Perdón. Ahí. No tengo aquí... Claro, como he cambiado de aliados... No tengo equipadas los ataques para chetarnos. Y todo el rollo. ¿Ya que estamos? No sé cómo te hemos stuneado porque todas nuestras armas tienen algún elemento especial. Puedo hacer este ataque físico y así podemos ver el arma de Fuka. Muy oscura y tétrica. ¡Buen trabajo! Ya sabes lo que toca, ¿verdad, Sur? Efectivamente, los cuartos. ¡Qué ingeniero de la tuya! ¿Crees que cualquiera sería amigo tuyo? No me importa tu amistad, me importa tu dinero. Pero bueno... ¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Es que las armas chetas están chetas y hacen estados alterados. Solamente van a atacar sin querer normalito. ¡Eh, mira! Eso es ataque físico, me parece, ¿no? Nada. Ann, de ti estaba hablando. Necesito que me hagas carga mágica. Energía elevada se llama el ataque. ¿Qué? Ahora sí. ¿Cómo quieres que te peguemos? Cuéntame. ¿Cómo quieres recibir daños? Hacemos viento que no utilizamos nunca... A... A esta, ¿cómo se llame? La encontraré. Ariadna Pícaro. Ariadna es para utilizar objetos gratis después de los relevos. ¡Hijo, jo! ¡Hijo, noción! Pero por otro lado... También podemos hacer... Las deliciosas flechas brillantes que siempre son divertidas. Y ya está. ¿Seguro que no quieres hacer ataque combinado? No. Que tiene poca vida. Ahora hubiera sido el momento, por dios. ¡Ea! No sé cuántos más combates vamos a poder hacer Sumire, así quédate Prisica en hacer el ataque combinado que quiero verlo. Que además se supone que es de baile. Uf, lo conseguimos. Todo es lo... Todo lo que está pasando es de lo más extraño. Cambiar la condición y la realidad de la gente por una más feliz. Quizá para él sea un tratamiento, pero yo rechazaría un procedimiento como ese. Vamos, tenemos que detener al Dr. Maruki. Y volvernos a poner a la ramera babilónica. Y a lo mejor equiparle cosas a la gente. Que no se las he equipado. ¿El anillo del orgullo qué hace? Si se puede saber. Ah, esto es lo de ataque físico. Vale, perfecto. Ann, tú puedes hacer ataque mágico. Fuca. ¿Tú tienes algo especial? No. Pues si tenemos por ahí en alguna parte, te voy a poner la cura esta, cheta. ¿Que la tiene quién? ¿El equipado? ¿El gato? No. Alguien tiene equipada la corona. Riuji. ¿Qué haces con esto? Suelta. Riuji. ¿Qué haces con esto? Suelta. Tengo demasiados objetos. Vale. Ah, sí. Yo creo que estamos bien equipados. Continuemos. Ah, digo, y la puerta. Pregunta por esa boquita. Me pueden chivar la respuesta Sumire o... ¿Cómo se llame? ¿La del lazo? Sin lazo, pero con lazo de nuevo. Protocolo de seguridad responde a la segunda... Responda a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Cómo reaccionan los adolescentes cuando están junto a alguien más talentosos que ellos? ¿Intentan convertirse en ellos? Siempre es la última opción. A ver. Cuando los adolescentes están junto a alguien más talentoso... ¿Desean que esa persona fracase? También. O sea... Todas son correctas prácticamente. ¿Pero no estás generalizando un poco? Maruki. Que eres muy listo. Porque si esto lo aplicas a todos los adolescentes van a ser... Un adolescente todos. El mismo adolescente. El que sea más talentoso. Autentificación completa. Desactivando el cierre. Lo hemos logrado. Nunca imaginé que yo sería la contraseña de seguridad de alguien. Bien. Pues hombre. Viendo como toda la parte esta nueva va contigo y con Maruki todo el rato... Yo se me lo hubiera podido imaginar. Pero EA. Lo que importa es que hagamos ataque combinado. Por amor de dios. Que ya está tardando mucho. Uh. Oh. Que bonito. Pero que puzzle. Que se han dejado para luego. ¿Dónde estamos? Todo cambio de escenario. Hace un momento estábamos en un laboratorio y ahora... Y tanto. Es como si estuviéramos en... Y ahora mirad ahí. ¿Queréis decir como en el cielo? Hombre, es una versión un poco rara del cielo. Ya hemos estado en otra versión del cielo. Tenía menos cámaras de seguridad. En... Ya digo, en el mundo este de los sentimientos de la gente. Claro, pero esta es la versión de Maruki solo. La gente está flotando. ¿Pero qué bien nos está pasando? Solo que si es probable que esté relacionado con la condición de Maruki. Tal vez piense... Que cualquiera que se supone a su tratamiento siente una euforia descontrolada. ¿De verdad cree que los está enviando al paraíso? En cierta forma... Maruki debe estar convencido de que está haciendo lo correcto. Doctor Maruki. Mona, el tesoro... Hijo, ya lo he vuelto a hacer. Está encima de esta sala, ¿verdad? Sí, creo que estamos bastante cerca. El problema es llegar hasta allí arriba. Hay unas escaleras, pero tiene un agujero enorme en el medio. Podemos saltar. Hemos saltado cosas más grandes. También hay unas... Unas vides... Gordísimas a los lados. ¿Podemos hacerlas de alguna forma? Podríamos agarrarnos a ella y... Deslizarnos. No sabemos si aguantarán nuestro peso. ¿Para qué probar? Está mejor no tomar riesgos innecesarios. Pegar un salto. No están tan lejos. Algunos pesaños se dirigen hacia arriba. ¿Habrá alguna forma de convertirlos en caminos seguros? Al menos eso es lo que creo después de lo vivido en anteriores palacios. A lo mejor deberíamos tocarle a las cosas de tocar, que es lo que Maruki haría al fin y al cabo. Yo también lo creo y parece que justo hay un mecanismo para hacerlo. ¿Nos será de ayuda? Entonces, ¿qué parece si nos damos prisa? Tócale a las cosas. ¿Qué es esto? Es un panel de control, sirve para ajustar el brillo de las luces de colores. Ah. ¿Veis la luz de esa puerta frente a las escaleras? Ahora mismo el color del panel que regula la intensidad coincide con el de la luz. Parece que las vides forman las escaleras donde brilla la luz. Creo que podemos cambiar los caminos disponibles si utilizamos la iluminación. Vale, Joker, utilizo el regulador de intensidad y cambia el patrón del color de las luces. Que le toque a las cosas de tocar. Una pregunta. ¿Y si hago esto? Me ponen la chuleta aquí, mira, de la mezcla de colores. Si lo pongo en color blanco no se ilumina todo. Hemos ganado. Buen trabajo, equipo. Las escaleras están listas. Parece que las vides crecen cuando el color de la luz coincide con el de las flores. Y el interruptor afecta a todas las luces de las inmediaciones. Me pregunto si habrá más por aquí. El caso es que podemos usarlas para hacer crecer las vides. No, a trabajar, Joker. Ya lo acabo de hacer, ¿no me habéis visto? Y lo importante es que hay cosas que robar. Seguro que no complican esto de alguna manera. Es demasiado felices, y flotando, y con perilla. Ahí no había nada. Primero las escaleras y ahora un muro de vides. Hemos quedado unas escaleras hechas de vides manipulando los interruptores. Deberíamos poder hacer lo mismo con esa pared. No, tengo que desactivar alguna cosa. De hecho tengo que desactivar el rojo. Pero por suerte ya estoy aquí. ¡Amigo! En este panel solo puedo cambiar el rojo. No puedo moverme hacia los lados. Por lo tanto... Creo que de todas formas al haber puesto el de abajo en blanco está bien todo, ¿no? Eh, perdón. Adiós, pared. Podemos avanzar. Tira, encender las luces para crear las escaleras y apagarlas para liberarnos de los muros. Ojalá pudiéramos manipular todos los diales para acabar con esto cuanto antes. Pues ojalá, sí. No solo eso, sino que aquí solo tenemos acceso a las luces rojas. Como no encontramos más interruptores, dudo que podamos hacer a todos los colores. Habrá que tener esto en cuenta a partir de ahora. Eh, seguro que los puzzles realmente en este juego no han sido muy, muy, muy complicados casi nunca. Así que no espero muchísimas complicaciones. Ya, imagino que... Siempre habrá, como ya digo, un interruptor cuando lo necesitemos. Ahora, este interruptor solamente es verde, me parece, ¿verdad? Sí, ¿necesito cambiar este interruptor? Esta pared es azul, según el mapa. De hecho, puedo mirar el mapa. Tal y como estoy ahora mismo, quitar el interruptor verde no me sirve, no me favorece de nada. Dejar la luz azul hace que no pueda avanzar. Por ninguno de los dos lados, o sea que... Esto es tontería, ¿no? Es por si no había activado el color verde a lo mejor abajo del todo. Pero como ya lo hice, me puedo saltar un paso. Este camino es de ida y vuelta, vale. Y este es el interruptor azul solamente. Necesito interruptor azul si quiero llegar hasta ahí, vale. Eh, no, 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 no. El interruptor azul ya está dado. Tendría que quitar el interruptor azul si quisiera pasar por el camino anterior. Y este es rojo. De hecho, ahí arriba se puede ver cuál es el color, vale. Si lo dejo como está, no puedo avanzar aquí porque esto es rojo. Y eso de ahí parece violeta. En el minimapa. Voy a activar el rojo. Y desactivar el azul. Y si todo sale bien puedo seguir avanzando. Salvo que aquí se genere una pared roja, claro. Mierda. ¿Cómo veo si se va a generar una pared antes de que se genere? Ah, no, espera, 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 que estas escaleas son rojas. No, 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 esto sí que lo resuelve. Vale, menos mal, vale, perfecto. Pensaba que no. Uy, mierda, he peleado. Da igual, pues no pelea el año, no hace daño. A ver si hacemos el bailecito, por dios. Que quiero verlo. ¿Qué? ¿Nucelar? ¿O hielo? Pues nucelar, que hace tiempo que no lo hacemos. Uh, bonito. Me he pasado. Kasumi, ¿no te apetece hacer un baile de verdad? Si te pasa un testigo, ¿te apetece hacer el baile? No, tal vez. ¿Por qué tú no hacer bailes? ¡Hombre! Contigo quería hablar yo precisamente. Dámelo a mercancía y luego te pido los cuartos, porque no pienso hacer que deje de... Uh, una carta de amplificación de viento, eso está muy bien, pero dame más. No la voy a usar, pero tú sigue dándome. Oye, que quiero que te rebeles para seguir peleando para hacer el baile eventualmente. ¡Que no me des más cartas! ¡Que la tengo y arrepe! No tan es suficiente yo presentar amigos con muchas cosas, eso es. Que me dejen cambiar los cromos estos, que ya los tengo. Dan estos dos mamarrachos otra vez, les puedo. Uh, le han curado. Te voy a exprimir más dinero, que lo sepas. Pero no para ti porque delante. Ahí va. Olviele. Continuaba. Hagamos lo mismo. Vaya por Dios. Otra vez, otra vez. Mierda, lo hizo crítico. ¡Que bailes! Eso no es bailar, Kasumi, digo, Sumire, digo, como te llames Así no, así no se hacen las cosas Eh, aquí puedo cambiar los tres colores Vale, sigamos así, ¿eh? Tenemos que hacer coincidir el color de luces con las flores Bueno, ¿alguien ha visto un interruptor morado? A ver Tú lo que es teoría de color, no, ¿eh? Es solo una suposición, pero creo que podemos crear ese color con el interruptor Si encendemos varios colores a la vez, las luces se mezclarán y crearán uno nuevo Lo he hecho al principio Ahora están encendidas la luz roja y la verde, si las gustamos conseguiremos el morado Así que entran en juego los colores secundarios Yusuke, este puzzle tendría que ser para ti, macho Claro que el color de las luces y el color de las acuarelas es distinto Si mezclas todos los colores de las luces sale color blanco Si mezclas todos los colores de las acuarelas sale un marrón muy feo por algún motivo Mezclar colores nos revelará el camino, qué puzzle tan cautivador Los interruptores tienen notas para ayudarnos con la mezcla de colores ¿Lo queréis intentar Joker? Ya lo había visto ya Así Ah, además se quita la barrera que no me he fijado de qué color era Maravilloso, buen trabajo de equipo Creo que es verde posiblemente Y ya está, siempre que no me haya saltado ninguna cosa alternativa con algún regalo o algo así Espero que no Pues atropellemos Bienvenidos al paraíso Vale Semilla ¿Dónde? O en esa zona blanca o ahí abajo Voy a no tocarle a nada Ahora mismo Podemos venir para acá Eh, mira, una escalera gigante Parece que llega hasta lo más alto de los edificios Seguramente el tesoro esté allí Ya casi estamos, vamos Joker Voy, voy, pero estaba mirando los colores Vale, quiero eso Para empezar Así que que le den a continuar A amarillo ¿Qué colores puedo desactivar aquí? Solamente el verde No puedo hacer amarillo con esto Pero puedo hacer blanco Que también me sirve ahí barrera Tengo que quitar el azul Me parece, ¿verdad? Tengo que quitar el celeste Pero entonces quitando cualquiera de los dos colores del celeste O el verde O el rojo Lo puedo hacer, pero Necesito el verde y el rojo para hacer el amarillo Pero no el azul Puedo quitar el azul, quiero decir Verde y azul Puedo quitar el azul Pero no tengo forma de quitar el azul Y necesito el azul para volver hacia atrás Curioso Voy a quitar el azul de todas maneras Y ya golimearemos De esta forma conservo el amarillo Como si no hubiéramos hecho nada ¿A dónde puedo ir ahora? Simplemente vamos a dar vueltas con mamarracho Tampoco es que haya enemigos para fastidiarme Lo he resuelto Ya está He resuelto llegar al cofre No llegar hacia donde tenía que llegar Pero Lo que me importaba era el cofre Uff, está cerrado con llave Pero da igual porque tenemos chetos Uy, Soma Ha merecido la pena este cofre Lo cual me recuerda que Ramera Si quito el verde ahora Me quedo con rojo, ¿verdad? No puedo quitar el verde en este momento Necesito celeste ¿Pero lo puedo hacer el celeste desde esta posición? Espera Las escaleras gigantes son aquí Si hago celeste aquí Que No puedo hacerlo Salvo que haga blanco Pero si hago blanco También hago amarillo Y por lo tanto la puerta se cierra Que ya está cerrada De todas formas Esto es para llegar hasta el final No para llegar hasta donde está la semilla Oye Esa estatua no es la novia Esta que perdió los recuerdos Barra está con sus abuelos No estaba seguro Yo creo que sí Pero bueno A lo que íbamos Para ir para otro camino Puedo saltar Y te digo más Espera Joker No estábamos de acuerdo Que el tesoro está al final De esa gran escalera Ya, pero semilla Nos ha subido al gato ¿No deberíamos ir En esa otra dirección? Pero noto una semilla Del deseo por allí Como la de una fantasma No podemos ignorarla Gracias a Dios Sería buena idea Inspecionar la zona Si tenemos la oportunidad Aunque es de ser tuya Joker Pues entonces No me interrumpáis Cuando estoy yendo A robar las cosas de robar Vale Si la semilla está ahí Si la semilla la veo Pero necesito Que todo esto sea azul Para quitar Estas dos barreras A ver A ver A ver A ver Aquí puedo quitar el rojo ¿Me sirve de algo Quitar el rojo? Vamos a comprobar Verde La hemos liado parda Que sí Creo que no puedo Hacer este puzzle Tal y como estoy Ahora mismo No hay forma De que con este interruptor Pueda hacer algo Este interruptor Es rojo Y si estuviera solamente El azul encendido Tampoco puedo acceder Hasta allí Tengo que venir Con otros colores No sé con qué colores Pero con otros colores Si vengo en blanco ¿Puedo acceder hasta allí? Creo que puedo Volver hacia allí Vale Vengamos en blanco Ahora puedo acceder A nuevos sitios Maravilloso Perfecto Y a un interruptor verde Que desactivarlo Creo que es bueno Y esta barrera Es triple No doble Tengo que tener Todas las luces apagadas Curioso Pero lo primero Es lo primero Cofre Y como vuelvo yo Al medio Con todas las luces apagadas Con la luz roja Esta luz es roja Tenemos que volver Con rojo Fuera verde Por lo tanto Puedo bajar hasta aquí Pero no puedo hacer Nada más Pero puedo activar El verde Hacia donde me lleve El camino este Y eventualmente Tengo que volver Ahí con azul O con rojo Si sigo el camino este A la inversa Aquí puedo desactivar Verde y azul Ya está ¿No? Necesito rojo Para terminar Pero entonces No puedo bajar Aquí abajo Pero si dejo El verde Encendido Verde y rojo Encendido Puedo bajar Ahí, desactivar Verde y luego Desactivar rojo Maravilloso La pregunta es ¿A dónde me lleva esto? Ojo Y te digo más Podemos saltar Hacia abajo ¿Me sirve para algo Saltar hacia abajo? Creo que no Creo que lo tengo resuelto Aunque según lo digo Lo he olvidado Tengo que quitar el azul Tengo que quitar el azul Y ya está Ahora quito aquí el verde Lo cual debería abrir Esta barrera Solo queda rojo Y el rojo está al final Maravilloso Todo se va a perder De millhouse Y ya está Y ya está Un poco de vueltas Un poco de lío Pero Oye Más complicado que otros puzzles A lo mejor de este estilo Pero es que hasta ahora Los puzzles eran muy fáciles Muy fáciles Muy fáciles Por pensar un poco De vez en cuando Tampoco pasa nada Y ahora Vamos a Bailar ¿No? Tal vez Jogger Esa sombra parece fuerte Aseguramos no de estar listos Claro Que aún me falta Llegar hasta la Parte de la salida Que no he descubierto Cómo hacer celeste Para salir de ahí Pero bueno Aseguramos no de estar listos Antes de la pelea Creo que me he equipado a la persona Así que vamos Para allá Puff Si estos son los cretinos Si son los cretinos Que han rechazado la genosa A la realidad del maestro De aquí no pasarizad La vuelta Si aprendéis vuestras vidas Última semilla Uh Tú otra vez Si eres un semi jefe Bueno Eres un enemigo normal Hasta ahora Ay no Nos llevaremos el tesoro De custodia Tanto si te gusta Como si no Vamos A lo mejor No debería quitarle Tanta vida A los enemigos Para que aparezca el baile A lo mejor No voy a debilitarle A ver si hay más posibilidad De que aparezca el baile ¿Sabes? Lo que sí que voy a hacer Es concentrarme Eso sí Anne puede hacer Que me concentre también Esto tiene que estar Muy cheto Y no lo hemos probado Todavía Probémoslo Muro vital A ver No eterno Ay espérate Que niegas O absorbes incluso ¿Por qué no miro Las cosas de mirar? No No pasa nada ¿Qué te afecta? Luz Oscuridad Viento Mara O hielo Vamos a hacer hielo Hace mucho que no hacemos hielo También yo creo O ¿Quién tiene Oscuridad? Porque triplica los efectos A las alas abisales Tampoco es para tanto No lo hemos debilitado Eso también ¿Seguro que no quieres bailar? Rebote Menos mal que bloqueas Porque si no Te hubieras pegado Tres veces ¿Sí o qué opinabas De sí o decente ¿No? Pues vale Podríamos haber vuelto a tirar Oscuro para siempre De nuevo Súper ridículo En todos los turnos ¿Qué haría el zorro? Flechas brillantes Son muchas flechas brillantes Pero Polvo de diamante Que gastamos menos Uff Que fresco Salvaje Pero no quiero matarte Solamente quiero Hacer el ataque De las narices Lo que pasa es que Con Black Frost Tengo un huevo de congelación Por eso lo congelo tanto Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Según le he estado dando al botón He visto en el chat Que habéis dicho Pasa un turno A ver si salta A lo mejor Si le doy a para saltar turno En algún momento Llega a aparecer Puedo tirar el escudo Para siempre A lo mejor Saltando turno Saltando turno Cuando el enemigo Tiene poca vida Existe esa posibilidad Porque es que Hasta ahora No han querido hacer El ataque combinado nunca Y sin embargo Akechi sí que dijo Eh eh Aza que he combinado Ataque combinado Ni siquiera hemos llegado A ver este ataque combinado No lo han hecho Por primera vez Nadie De forma obligatoria Maldición Hemos sacado con el Ya podemos ir a por la semilla Del deseo Sí Espero que sea algo bueno No tiene sentido Dejar algo que nos puede ser útil Ya es nuestra Más mía que tuya Pero bueno Murray El último Por cierto ya De todos Todos los palacios Combinación Que me das Y puedo llevarte Puedo llevarte al chiquillo Para ver que sale Porque no sé Esta semilla que hace Cristal de pena Que da un poco de pena La verdad Maruki No te voy a mentir Seguro que no Sorpréndeme Cristal de pena Contiene el poder de la tristeza Gracias Vaya mierda De ventaja ¿No? Ayuda vital Es una cosa Que no le pongo Ni a mis personas Total Ya me pueden curar O sea El 8% De los P's Sí que me interesaría Pero Me Hombre 8% De los P's Tras el combate Es mejor A lo mejor Que Que un adhesivo De P Que son 7 P Cada turno Ya que los combates No duran más de un turno Casi nunca Un par de turnos A veces Pero 8% En 8% Me va recuperando Bastante PE Sin embargo Tengo puesto El Euricalco Que realmente No lo uso Ya que Las personas Tienen nivel 99 En casi todo Pero bueno A lo que íbamos Vamos a tocarle A las luces De nuevo De hecho Creo que voy a Un momento ¿Qué luces necesito? Necesito Necesito No amarillo Necesito celeste Sin embargo Sin embargo Necesito rojo Si quiero avanzar No puedo hacer zoom En el mapa ¿Verdad? Si quiero avanzar De esta parte De aquí Necesito rojo Y rojo Rojo más verde Me llevaría Hasta el interruptor Verde El interruptor Que hay aquí Pero no sé Si me sirve De nada Un momento Rojo sin más Me lleva ya Un interruptor A ver ¿Qué hacemos Ahora mismo? No puedo salir De aquí Vamos a salir De este bucle Y ya El puzzle Se tiene que poder hacer Antes de entrar aquí Así que Ya me molestaré En ver Qué puedo hacer Después La sala blanca Larguilucha Son las escaleras Super grandes A donde tenemos Que llegar Vale Ahora mismo El rojo Me fastidia Necesito deshacerme Del rojo Pero no puedo Llegar hasta aquí Sin el rojo Si vengo De esta dirección Y si pongo El verde Un momento Y creo blanco De nuevo A lo mejor En el otro interruptor De la derecha Puedo quitar rojo Y entonces Ya me solucionan Todos los problemas Posiblemente Mierda Puedo quitar rojo Aquí No El rojo Me la está liando Fuera azul Por aquí Por aquí puedo avanzar Hasta el final Y aquí hay un interruptor Que con suerte Me dejará cambiar Rojo y azul Maravilloso Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos ¿No? Y todo rojo Pongo azul Tenemos celeste Y no me aparece Ninguna barrera Extraña Con un poco De suerte ¿Verdad? 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 Y esta es tricolor Maravilloso Que necesito Blanco Supongo Claro Es blanco Son escaleras Blanquitas Sí Hemos llegado Al final Vale Vale Un poco lioso Pero no está de más Estamos tan cerca Del tesoro Que nervios Primer puzle Que ya digo Hemos tenido que usar La neurona Un poquito Un poquito Y esto Es sala de guarda ¿O? Y eso es otra pregunta La pregunta ¿Qué es? ¿Cuánto le gustan Los colores? Que con qué color Creo A lo mejor El rosa Porque no hemos visto Ningún vídeo Salvo Que aquí hay otra sala Claro Mierda Podríamos haberlo Dejado Como que esto Ya no Veamos un vídeo Hay una tele Y parece que la cinta Está en el reproductor Sí, no sé Como hubiera Está escondida En el laberinto Vuelve tu padre A por la cinta Otra vez Espero que sea La última Sin embargo Parece que las cintas Son cada vez Más recientes ¿Qué tenemos Por aquí Esta vez? Sorpréndeme No lo sé ¿Qué te trae a la cinta? ¿Qué te trae a la cinta? ¿Qué te trae a la cinta? Hace todos estos años Hace muchos años Hace Sé cómo leer Lo que he pensado Era ¿Por qué Te traes esto A mí ahora? Oh, esto es Solo una rápida Visita Sin espalda Quiero mostrarles En persona Que he encontrado La evidencia concreta Que has continuado Mi investigación ¿Qué pruebas son esas? Voy a admitir Que me has impresionado En ese punto Al menos Pero Such prensa No hace nada No hace nada Toda esta discusión Está en el pasado ¿Por qué no puedes Dejarte Dejarte Y seguir ¿Por qué no puedes Ah, no Podemos hacer Profesor Cognitiva Cognitiva La ciencia Hace tan grande Un impacto En este mundo Para ser abandonado Como eso ¿Qué estás diciendo? Las incidencias Psicóticas Dejadas 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 ¿Por qué no? O sea Que esto es Posido ¿Eh? ¿No es mucha casualidad Que Sido Conociera Tu investigación Claro Que Sido Tuvo que ver Con lo de la madre De Futaba Pero Todo esto Toda esta parte De Maruki Y lo de la Ciencia cognitiva Y todo el rollo ¿No hubiera tenido Más sentido Que esto Lo hubieran hecho Con la madre En lugar De Comperico El de los palotes Este Porque La madre Era la experta En la Ciencia cognitiva Este Es uno Que pasaba Por allí Que también Estaba investigando La ciencia cognitiva Pero suponía Que la madre Era la que Sabía Lo de la Ciencia Esta De los huevos Pero vale No Necesariamente Para mejor Puede tocarle A las cosas ¿Ves? Por culpa de gente Como tú El tío Le toca a las cosas Nosotros le dijimos Que no tocar a las cosas Pero vienes tú Y le dices Ah, no tienes huevos A tocarle a las cosas Y luego pasa Lo que pasa ¿Verdad? 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 Esto es cuando El Grial Hasta literalmente El último momento No tenía realmente Planeado Nada de nada ¿Y justo Por casualidad? ¿Cómo? Esperaba que fuera El chiquillo José entonces Es alguna otra cosa Rara ¿Y si esto es tu Despertar a tu persona ¿Cómo podías Ya tocarle a la gente? Finalmente Tu realidad En la mar de corazones De los que me vim Has realmente Se convirtieron Uno En este momento Ahora El momento Para tu Ideología Injustemente Es en la mano Es en la mano Soy tú Tú ¡Ahora eres yo! ¿Eso es todo? Finalmente lo entiendo. Pensar que sería tan... ¡Hey! ¿Qué estás diciendo? ¡Suscríbete! Sí, estaré en camino. Finalmente. Ahora puedo finalmente... Estos son todos muchas casualidades, ¿no? Y sigo pensando que todo esto va a fastidiar un poco el final del propio Persona 5. El final épico de ¡Mira, hemos matado a Dios! Pero no, porque Maruki estaba en un edificio por ahí cerca y de repente despertó a su persona, que ya la había despertado antes, pero no. Y entonces... Por motivos se convierte él en Dios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso suena exactamente como el tipo de plan que ese hombre se esquema. ¡Eso maldito! Espera... Ahora no es el momento de salir de eso. Hay otra cosa sobre ese video que aún no ha mencionado. ¿El qué? Ah, bueno, sí. Los tentáculos, ya. El cielo se volvió raro así. Me pregunto si ese fue el día en que peleamos contra el Dios de control. Lady Levenza nos dijo que la realidad y los mementos se juntaron juntos durante ese tiempo. Como todos han visto por ti mismo, una llena de despertar a una persona no puede suceder si estás dentro del Metaverse. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo? Cierto que siempre hemos despertado en el Metaverso, pero... ¿Realmente es un factor necesario? Eso significaría que Maruki realmente se despertó a su persona en ese video. Y al mismo tiempo, él alcanzó la habilidad de medalar con los mementos. La cognición de los masos. Así que es lo mismo como Levenza nos dijo. El número de coincidencias necesarios para esto suceder es... Gracias, Fuca. De todas maneras, ahora tenemos un mejor observamiento de los eventos pasados. Estoy bastante seguro de que esa fue una memoria que Maruki no queríamos habernos visto. Sí, no tenemos el tiempo para estas preguntas. ¡Vamos! Son muchas casualidades en este DLC barra expansión barra juego nuevo paga 60 pavos. Ah mira, otro combate obligatorio seguramente. ¿Estamos curados? No sé. ¿Quieres bailar, por amor de Dios? Protocolo de seguridad responde a la siguiente pregunta de autentificación. ¿Qué le pasó a Maruki el día que el cielo se volvió rojo? Lo de siempre. Tuvo unas cuantas visiones y esas cosas. El día que el cielo se volvió rojo, se refería a la fusión de elementos con el mundo real. Te dejaremos contestar a ti. Le mostró su trabajo a como quiera ser que se llame, el tío ese que no recuerdo que hayan dicho su nombre. Cancelaron su investigación, luchó contra el dios de control, su persona despertó por completo. ¿Ambas? Pero el cielo, o sea, de persona. Tentáculos, ¿siempre es la cuarta opción? Autentificación completada, desactivando cierre. Voy a ver si me he equipado a la persona, que no estoy seguro. Seguimos dándole caña, el tesoro está cerca enseguida. Ramera babilónica, que no se me olvide. Y... No hace falta ni que tomemos refrescos, ¿verdad? Contra un enemigo de estos. Puedo. No hay lectura más allá de este tío. Y el mapa tampoco muestra más zona. Seguramente este sea el último obstáculo. Uh... Hagámoslo interesante. Parece una peleadura, así que tira por ellos. Uh, es increíble que hayas llegado tan lejos. La verdad es que es un poquito más complicado de lo que me esperaba, la verdad. La parte de las luces, pero bueno... Por supuesto, no debería subestimar a los ladrones fantasma. No nos vamos a echar atrás ahora, déjanos pasar. Ya casi es la hora de la salvación, nos dejará interferir. Uh... ¿Cuál enemigo? Oh... ¿Cuál eras tú? ¿Miguel? No, uno de esos. Ah, sí, sí, Frido. Vale, algo así. Hmm... Niega físico, lástima. Hace mucho que no tenemos que ponerme a utilizar a Yoshi'sune. Esta sí te voy a debilitar. E intentaremos hacer la estrategia del baile, si puede ser. Luz. Pero quiero ver el ataque combinado, por dios. Uh... Muy físico esto. Disparo o resistes nada. Espero no matarle sin querer. No me chetes más de lo que ya estoy. Eso es chetarme más de lo que ya estoy. Le voy a matar sin querer. ¿Con qué ataque quieres que te mate? Creo que si te hago fuego, a lo mejor no te mato de una. O rayos. No usamos nunca Thor. Rayos. Además, lo tengo un poco más flojo que otras personas. Seguramente no mate de una. Aunque tengo la magia al 90, pero... Reino del trueno. Tengo los rayos gratis. Vale, perfecto. Lo malo es que... Les tunea. No te mueras. Gracias. Tiro mortal a día técnico, por tanto no pienso hacerlo. No te mueras. Ok, se va a morir. Protegerse. Protegerse. Hace el ataque, por amor de Dios. Queremos bailar. Que no te enteras. Que frío, cambia la cara. ¿Vas a hacer electricidad? Si te hemos estuneado con ella. Es que no se le puede hacer a los semijefes esto. Yo juraría que sí se le puede hacer a los semijefes esto. No. Menos mal. Sí que se le puede hacer a los semijefes. Ya iba siendo año. Que no hemos visto este ataque aún. Y lo ha tenido que hacer el prota realmente, ¿no ella? Mira. Mira el chándal. Mira el chándal. Pero no es un gol de especialca. Lo hemos logrado. Espero. ¿Sabes qué le faltan a estas cosas? Música. Le faltan música. A esos ataques combinados. Si tuvieran música, serían cojonudos. Excepto el del gato Conan. Pero los demás. Creo que les falta algo de música. Mejor que el de Akechi es. Hombre, ya. Pero... Mejor que cualquier cosa en la que esté metida Akechi es cualquier cosa. Pero si tuviera música un poco más... No sé. Los ataques yo creo que serían... Molarían más. Pero bueno. ¡No hemos logrado! ¡Vamos! Estamos cerca del tesoro. Claro que este palacio, la parte de la música no ha sido muy buena, la verdad. Eh, tiene voz. Esperaba que estuvieran desnudos casi, ¿sabes? Lo cual no hubiera sido mejor. Esto parece ser bastante el paradiso. Supongo que Akechi está tratando de convencer que el mundo se convertirá en algo como esto. Si le permiten abusar su investigación. Un paradiso. Es un poco más Jardín del Edén, si. Más que el paraíso, paraíso. Pero esto es un final, ¿verdad? Y aún no hemos encontrado el tránsito. Vea de nuevo. El tránsito. No hay duda de eso. Es nuestro tránsito. Eso también significa que hemos conseguido nuestra ruta. Bien. Lo que tenemos que dejar es enviar la carta de llamada. Espera. ¿Cómo deberíamos hacer esto esta vez? Sí. Es cierto. Dr. Mariki ha estado aquí en el palacio toda esta vez, ¿no? Estoy seguro que Mariki está bien consciente de que los tíos de los fantasmas enviaron sus cartas de llamada el día antes de sus heistos. En considerando sus actividades hasta ahora, me supongo que va a intentar intervenir directamente en algún modo ese día. Mi dinero está en él intentarlo con el Joker. Buen punto. En ese caso, dejaré la carta de llamada en tus manos, Joker. Buena idea. ¿Por qué las dos cosas tienen que estar enfrentadas? Podemos salvar el mundo y pegar una paliza a Mariki. Todo va a volver a la forma como era, ¿no? Sí, por qué no. No sé por qué, pero probablemente. ¿Te parece bien? ¿Puedes hacerlo? ¿A quién estamos preguntando? ¿A Ann? O a Sumire. Porque todo el universo se entra en Sumire ahora mismo. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. Todos hemos llegado tan lejos. No podemos perderse ahora mismo. Tenemos que estar en nuestra propia realidad. En cuanto a la limitación de tiempo. Dr. Mariki te dijo que era el 3 de febrero, ¿verdad? Sí. No es como cualquier cosa que hemos enfrentado antes. Deberíamos llegar como fuerte antes de esa lucha. Ya no hay mucho tiempo, gato. Lo hemos dejado para el superfinal. Pero es que había que ir a Mementos. ¿Qué gustaría hacer? Si no tenemos más asuntos pendientes aquí, volvemos a la entrada. Pues... Creo que sí, vamos. Hombre, se me puede llevar la manzana esa, pero... Vale, volvemos a descansemos. Pues eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Sin embargo, no. O sea... Voy a guardar. Que no hemos guardado. Pero no voy a cortar aquí. Vamos a volver al mundo real. Pero es que no hay muchos días de mundo real... Que nos falten, la verdad. La cosa es... Si podemos ir a Mementos... Antes de venir al palacio... Porque quiero capturar a esa calavera de cristal. Pero ya está. Y el chiquillo le tengo que dar la semilla a ver qué hace con ella. O sea que tenemos que ir a Mementos una última vez. Solo podemos prepararnos para el gran día. Pero el gran día es dentro de tres días. Vamos. O cuatro. Volviendo al mundo real desde el palacio de Maruki. Así que no va a haber mucho tiempo para hacer muchas cosas, la verdad. Por lo menos todo queda hecho. Maravilloso. Estamos en el... Camino hasta el tesoro. Solo tenemos que esperar el día acordado. Es que no sé qué hacer. Si cortar hoy más pronto y hacer un par de días. Pero claro. En los tres o cuatro días que faltan, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada. Va a haber muchos eventos. Vamos a alargarlo un poco más. Y luego ya veremos si podemos ir a Mementos o qué. Espero que no pase de nada hasta entonces. No lo gafes que algo va a pasar, por amor de Dios. A que chijoder. No puedes ser más tonto, macho. Hoy lo has bordado. ¿Estás cansado? La verdad es que no, pero podemos pedir un masaje. Pero si pido el masaje de que me sirve realmente. No hay nada que hacer. ¿Podemos jugar al billar? O a los dardos, quiero decir. Casi no lo conseguimos. Por un momento lo he dado todo por perdido. Hay algo que me molesta. Hemos dicho que puede que el Dr. Maruki se ponga con nosotros, ¿verdad? Sí, es la conclusión más lógica. Espero que no, pero cabe la posibilidad de que no aparezca antes de su fecha límite. Eso estaría bien. Crucigramas. Si hay crucigramas, eso podríamos hacer. En serio ni me lo había planteado. No debemos descartar esa posibilidad por completo, pero lo más seguro es que no suceda. El hombre se ve a sí mismo como un santo, no creo que se retrate de su palabra. ¿No crees anime R? No lo sé, a ti no te hablo. ¡Seguramente! ¡Eso es! Las dos respuestas son lo mismo. Prácticamente. Podemos limpiar la ropa que hemos encontrado en el palacio, pero la verdad es que la equipación que tenemos es mejor, o sea que literalmente no vale para nada. Eh, sí, por qué no. Eso es. Si quisiera, podría habernos borrado de la faz de la tierra. No solo eso, darnos todo este tiempo extra nos viene fenomenal. Y todavía hay mucho sobre el poder del Dr. Maruki que no comprendemos, ¿cierto? Necesitamos aprovechar el tiempo y prepararnos todo lo que podamos. Tomaré la iniciativa y prepararé nuestro aviso hasta convertirlo en una verdadera obra de arte. Pues no creo que haga falta. Una lástima. No sabemos cuándo aparecerá Maruki, pero la fecha límite no cambiará. Preparémonos hasta entonces. Ha llegado otro paquete, no me acuerdo qué hemos pedido. ¿Jalea real? Ah, melon pan, maravilloso ya, pero... ¿Para qué lo quiero? No hay crucigramas, eso es malo. Es una pena, cometiste un error crucial al final. No puede ser, mi plan era perfecto. No advertiste el fallo en tu plan porque solo veías tu propia realidad perfecta, me equivoco. Y eso no te permitió vislumbrar el peor de los casos. Maravilloso. Kawakami, dame un masaje. ¿En serio quieres un masaje? Sí, no hace falta que me digas lo mismo de siempre. Gracias, dame el masaje y ya está. Hemos completado tu enlace social al nivel 10, ya no necesitamos hablar más contigo. Solamente masajes. Y admirar mis peluches de ahí arriba, que no me acordaba que ya los teníamos todos. Pues maravilloso, lo que pasa es que nos faltan la mitad de las decoraciones en la habitación, pero bueno, es lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer siquiera? Podemos... Dardos. Gimnasio, es cierto. ¿Podemos ir a los dardos o al gimnasio? Ya está. En los dardos puede que falte alguien conseguir el nivel 10, puede ser, o el nivel 3. Villar, el billar sí que está al máximo con todos. El billar no merece la pena. ¿Podemos volver a quedar con alguien? Podríamos, pero es raro. No quedamos con nadie después del nivel 10, está prohibido. Puedo ir a comprobar, no sé por qué voy andando. Puedo ir a comprobar los dardos... ...como vamos con la gente. Yusuke no estaba al máximo, creo. Pensaba que habías tirado el maletín. ¿Cómo podemos dejarte que vengas a los palacios si todavía tienes el maletín? Ah, ¿eres tú? ¿Que has venido solo para verle? No, ni de coña. El sentimentalismo del cerebrado tan típico de ti que no he venido a verte. En todo caso me hubiera venido a reírme de ti. A ver, ¿qué esperaste a la fecha que dijo Maruki? Aprovecha para prepararte, ¿entendido? Si vamos a hacerlo... ¿Cómo que vamos a hacerlo? Tenemos que atacarlo con todo, asegúrate que eres capaz de eso. ¿Has visto mis personas? ¿A quién podemos invitar? Solamente a Akechi o a Yusuke. Porque Akechi pidió jugar al 700 no sé cuánto el hijo perra, y por lo tanto era imposible hacer que subiéramos dos niveles de una. Pues que te den, Yusuke. Utaba no ataca. Sí que es tontería, no podemos quedar con ella. Creo que no podemos quedar con ella aquí. Ah, sí te has comprado dardos. Sí, quiero usar chetos. Por amor de Dios, hemos venido mucho más a los dardos de lo que esperaba. Encima Akechi te pide quedar dos veces con él aquí. Aquí se le ocurre. Formamos equipo en Imer. ¡Qué emoción! En cuanto a las normas, 501. Vamos a ponernos a prueba, etc. Ya terminamos de subir los niveles y eso está bien, maravilloso. El primer movimiento siempre es importante. El primer movimiento es usar chetos. Mira cuántos chetos. Mira cuántos chetos. Y creo que la he cagado. Mierda. Eh, no está mal de todas formas. Me toca, bla bla bla. Es mi turno. Adelante. Son cinco turnos, ¿no? O sea que después de mi turno siguiente aún tocas y son cinco rondas. ¿Por qué vas a por el seis? Por lo menos no vas siempre a por el cinco como el gato. O no recuerdo quién era. No sé si era Ryuji o el gato, uno de dos. Vamos. Hay una diana de cabra de estas del Catherine ahí a la izquierda. No me había fijado. Siempre cago la última. Cago en... No voy a hacer que pueda terminar él, pero de alguna vez da igual. Va a subir al nivel de todas formas. Esto es un punto crítico para mí. Cuento contigo para seguir mi delegado. Es mi turno. Haz la grulla, Yusuke, la grulla. O besa por el siete de alguna forma extraña. Oh. Eh. Algo tenía que hacer. Números random, triples, vale. Mejor que antes. Mejor. La última ronda. Te voy a salvar hasta el final. Así que acaba por todo lo alto. Quince triple, ¿verdad? Quince triple. Dios. Eh. Ya está. Y así es como se hace. Cero clavado. Y un éxito rotundo. Nos ha sonreído la diosa de la victoria. No está. Fantástico. Vosotras os vais a quedar mirando porque... Podría ser la siguiente historia de cómo jugar a los dardos. Ya tenéis el nivel 3, así que NOPE. Está bien. Es un poco decepcionante. Nada. Habéis venido a mirar y aplaudir. Literalmente a nada más. Cansad de tanto lanzamiento. Pero tenéis un toque mejorado un poco. Puntos gratis que ya directamente no lo ven para nada, pero vale. A callar número la que sea. Habéis venido para nada. Pero es que me faltaba Yusuke y Akechi solo puede quedar el solo. Desgraciado que es. Jugador de dardos enérgico. Mira, me han dado un logro por no jugar con Akechi. Por jugar con todos menos con Akechi. Hasta el nivel 3. Buen logro. Esta solitud de la fansite me ha llamado la atención. Quedan 3 días para hacerlo de Maruki. Una cantante indie le ha comido la cabeza a mi padre y mi familia se desmorona. No hay tiempo. Hombre, tengo que ir a Mementos. Tenemos que ir a Mementos, pero no había más momento para darme esta misión. Mis padres discuten todo el salto a día por su culpa. Hoy mi madre se ha puesto hecha una furia y ha empezado a gritar que quería divorciarse. Solo quiero que vuelvan a ser felices. En fin, te puedes hacer una idea. Creo que... La ha escrito un niño. Joder, sienta como un jarro de agua fría. Pobre chaval. Y todo por una cantante. Las ídol en Japón. Que la gente se vuelve loca. Puede ser que sean solicitudes que solamente sale una vez que has completado el palacio. Puede ser que haya misiones que no llegue a hacer. Por haber completado el palacio tan tarde. Y todo por una cantante. Sí, yo había pensado lo mismo, así que he investigado un poco. Su nombre artístico es Lilina Estrella. Y a decir verdad, parece una tía legal. No está metida en negocios raros, ni enseña ni engaña a los fans. Nada de nada. Ni siquiera saben resultados sobre ella en el navegador. Algo me dice que el problema es el padre. El hombre va todos los días a Kiabara. Si has buscado el nombre artístico, claro que no aparece nada en el navegador. Todos los días a Kiabara. ¿Nos pasamos por allí? Así que el padre está asesorado con la cantante indie. Necesitamos saber su nombre antes de actuar. Vamos a Kiabara a recabar información. Vamos a Kiabara a recabar información, pero... ¿Cuántos días tenemos? Tres. Y al día anterior realmente es cuando me van a... Va a aparecer algún evento para entregar la carta. No hay nuevas discusiones. Vamos a Kiabara a ver las cosas de la misión que hay que hacer. Y ya veremos. No tenemos adjetivos sin identificar, ¿no? Hay que tener información sobre el padre asesorado con la cantante. Tú. Tú. No, has vuelto. Perdón. No has vuelto. No has vuelto. Qué bien. Que hayas venido a ver a Lili Miau. No eras Lili Estrella o no sé qué. ¿Lili Miau? ¿Crees que se refiere a Lilina? Ese nombre apareció en la publicación sobre el padre asesorado con estrellas indie. Acerquémonos a echarle un vistazo. Ya estoy más cerca. No puedo estar. Gracias por compartir tanto siempre, Fuga Miau. ¿Pero seguro que a tu familia le parece bien? Sí, sí. Todo en orden. Mientras puedo hablar contigo, no hay ningún problema, Lili Miau. No te cedas, Fuga Miau. Quiero que seas mi fan durante mucho tiempo. Oh, mi corazón. Eres un ángel. Podrías firmarme un autógrafo del día. El autógrafo del día. ¿Vienes todos los días a que te firme autógrafos? Vale. Para... Yasushi Fuga. Miau. Listo. Bueno, ahora tengo que trabajar. Hasta luego, Fuga Miau. Hasta luego. Magnífico. Bueno, ya tenemos su nombre. Pero seguimos sin saber si es el padre de nuestro cliente. Vamos a... Seguro que sí. Vamos a preguntarle. Oye, ¿tú eres tonto? Quiero decir, el que te han dicho esto. Ah, Lili Miau es un ángel. Vamos a averiguar si este es el padre obsesionado con la cantante indie. Parece obsesionado. Eh, ¿necesitas algo? Acabo de hablar con un ángel. Creo que ahora podría decir cualquier cosa. Ja, ja. Eres muy fan, pero muy fan. ¿De cómo se llame? ¿O tantos CDs has comprado? Si dice que le firma autógrafos todos los días, yo creo que... Claro, ¿qué otra cosa podría ser? No sé, cualquier otra cosa. De hecho, para demostrarle, mi amor, he comprado un montón de CDs suyos. ¿Siguen usando CDs? ¿A estas alturas? Bueno, mi mujer sí que se queja un poco. No tengo cabida ni en casa ni en mi familia. Creo que me merezco darme un capricho aquí. ¿Tu familia se opone a esto? ¿No tienes cabida en la familia? ¿No tienes cabida en tu familia? Es algo bastante común en las familias. Hombre... Hombre, en Japón no lo sé. La figura del padre ausente está muy de moda, pero aún así... El papel de un padre es pagar la factura. No se implica mucho en la vida de los hijos. Por mucho que quiera. ¿De verdad piensas eso? ¿Has hablado con tu hijo? O sea, ¿lo has intentado siquiera? ¿Has hablado con tu hijo? Claro, no pienses que entiendes mejor que yo lo que está pasando. Si quisiera oír un sermón, hablaré con mi mujer. Solo necesito a Lily y Meow, hombre. No voy a pretender que sé mejor que tú lo que está pasando en tu casa. Pero como todos los personajes de estas misiones son tan tópicos, tópicos siempre... Me puedo hacer una idea. No tiene cabida en casa y quiere involucrarse en la vida de su hijo, pero no puede. Las cosas no van bien en la familia, pero sigue obsesionado con esa estrella. Creo que es él. Vamos a hablar del tema con los demás en el escondite. Luego lo hablo. No me gustaría arriesgarme. Voy a guardar. Vamos a hacer otro día más. Y si... Porque aparentemente hay más misiones que me pueden dar después de haber hecho el palacio. Al haber hecho el palacio tan tarde puede que esas misiones no aparezcan. Si no aparece la misión... Habrá que ir a Mementos de todas maneras. No hay más tiempo. Y ya está. Pero por si acaso guardo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. ¿Qué hacemos hoy entonces con el resto del día? Porque no vamos a ir a Mementos. Vamos a esperar hasta mañana, pero no mucho más. Porque no hay más tiempo para ir. ¿Qué haría el zorro? ¿Qué podemos hacer siquiera por las mañanas? ¿Jazz? ¿El jazz está de día? El gimnasio a lo mejor sí que lo está. A ver si se puede ir al jazz por la mañana. Jazz por la mañana es muy raro. Solo abre por las noches, es que es lo suyo. Podemos meditar para ignorar al gato. A tomar por culo gato. Ignoremos al gato. Yo acabé el palacio unos pocos días antes. Y solamente recuerdo que obtuve esa misión. El chat como siempre me da... Me dice cosas... Contrarias el uno al otro. Hay una persona que ha dicho que hay dos misiones después del palacio. Y otra que es solamente una. Porque sería un buen día para ir hoy a momentos. Podemos hacer un experimento. Como viajar en el tiempo nunca ha tenido ninguna repercusión negativa. No puedo entrar en el templo. ¿Lo del templo hace noche o qué ocurre? ¿Qué quieres hacer? Voy a meditar en el templo. Voy por la noche a dormir. Y si mañana no me dan ninguna misión nueva... Mementos. Y ya está. Igual los árboles antiguos del paseo. Este sitio no está nada mal, la verdad. Esa mancha del suelo se parece a un gato. ¿Y qué? Bueno, no, nada. ¡Oye! ¡Hazme caso! ¡Eh! ¡Atiende! ¡Ey! ¡Ey! ¡Atiende! ¡Ey! La voz de Morgana se aleja poco a poco. ¡Oye! Me pica la espalda. ¿Pero qué te pasa? ¿En serio te estás concentrando? Y recuerda a la divina. Es verdad, si tengo que ir a Mementos tendría que hablar con la divina. Por una vez en la vida. Me he quedado atrapado en pensamientos inútiles. Hay que cambiar la expresión. ¿Notas la mente un poco más despejada? Pues no lo suficiente, gato. Por tu culpa. Tres más pes. O ese pes. Y como realmente esto solo lo estamos haciendo para viajar en el tiempo, me voy a sobar. Como no hemos hecho nunca jamás en el juego, me parece. Chúpate esa gato. Me voy a la cama ni aunque haga falta de que me lo digas. Ya que he guardado. Si no, no lo haría. Vamos. Pero me parece que... Voy a ir a Mementos, sea lo que sea. Buen día. Buenos días, anime R. Lo sé, dan hasta que has venido tú. Dos días para la fecha límite. También falta poco para que se acabe nuestro trato. ¿Qué trato? ¿Qué vamos a hacer después? Ha sido un largo camino. Muy largo porque estás tú en el camino. Voy a contestar mi opción y luego ya contestamos lo que sea porque tenemos que volver a ver esta escena después. Desde luego. Vamos a poner fin a todo esto. No aguanto más a este ridículo mundo. ¿Misión? 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 ¿O no misión? Bla, 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 bla. Qué interesante lo que me cuentan estos NPCs. Supongo que tendremos que esperar a que Maruco se ponga en contacto con nosotros. Móvil. ¿Has oído hablar de un tal A.I. Mask? Imagino que hay más o Uzi, un jugador famoso que hace vídeos que lleva una máscara de robot. Esto es otra misión de Mementos, ¿verdad? Tenemos una solicitud en la fansite de alguien que lo conoce en la vida real. Es uno de los amigos del que hace vídeos. Quieren que pare de grabar porque está haciendo cosas que rozan lo ilegal. Cuando le llaman la atención se pone violento y dice que ha perdido la cabeza. Tengo que volver atrás en el tiempo de todas formas porque no he aprovechado bien el día del otro día. Tengo que volver atrás en el tiempo de todas maneras. Tengo que volver atrás en el tiempo de todas maneras. Tengo que volver atrás en el tiempo de todas maneras. Perdón. Ya está. No se ha visto. Tengo que volver atrás en el tiempo de todas maneras. dardos con el mamarracho que nos falta. Sí, queremos que el gato me coma la oreja. Mira cómo te ignoro, gato. Pero más eficientemente que antes. Me pica la espalda, etcétera. Tres puntos de SP que siempre son buenos. ¡Maravilloso! Podemos ir al gimnasio e ignorar a Akechi. ¿Qué preferís? ¿Terminar a Akechi o ir al gimnasio? Solamente para no quedar con Akechi. ¿Qué preferís? Ya nos han dado un logro por jugar a los dardos, así que le pueden dar. Dardos Futaba. Creo que Futaba no puede jugar a los dardos. A lo mejor le tiene miedo a las cosas puntiagudas, pero aparecía en una línea como que no podía. Al gimnasio. Por lo visto la gente pasa de Akechi, lo cual me parece bien. Aunque no recuerdo si compramos las proteínas importadas o no, pero da igual. La alternativa es quedar con Akechi. Se puede jugar con Futaba, pero no sirve de nada. Ah, vaya. ¿Y Futaba no aparece de forma aleatoria con el resto de compañeros? Bueno, vamos con entrenamiento. ¿Vas a utilizar algo? Sí. Ah, solamente tengo proteínas normales. Uf, qué lástima. Bueno, ¿qué más da? Podría haber comprado, pero que le den. Vale, ¿estás listo? Eh, mira, ya no corres como un... lo que quieras ser que hicieras antes. Echar el cuerpo hacia delante tampoco debe ser muy bueno, pero mejor que antes es. Parece que te ha... o sea, tan hacia delante. Parece que hagas bastante bien. Ten cuidado de controlar tu ritmo cardíaco. Buen trabajo, a seguir así. Parece que has entrenado a nivel físico y mental. Pero las proteínas que me he tomado no me van a subir demasiado. A la próxima corre como Naruto, solamente Yusuke. Uh, se acerca la fecha, pero esta vez de verdad. Y se acerca otro Akechi, que ya digo, no quedamos contigo, no te lo tomes a mal. Pero tómatelo a mal, me da igual. Buenos días, anime R. Como ya digo, hasta que llegaste tú. Dos días para la fecha límite. Y también falta poco para que se acabe nuestro trato. Me la pela, digo... ¿Qué vas a hacer después? Ha sido un largo camino. Ha sido un largo camino. Desde luego. Vamos a ponerle fin a todo esto. No aguanto más a este ridículo mundo. Siempre te queda la opción de tirarte desde el tejado como la amiga de Anne. Por favor, hazlo. Aunque en este mundo no sé si está permitido eso de morirse. Lo que mejor me va es un trabajo y sueldos moderados. Si las cosas se ponen feas, lo mejor es pasar página. A mí me dan igual esas chorradas de héroes. Ya todo es agua pasada. Qué cansancio. ¿Por qué no dejamos...? ¿Por qué no...? Qué cansancio. Por eso no debemos excedernos en el trabajo. Así es como tiene que ser, ¿a que sí? ¿Has oído hablar de Aimas? No, es la primera vez que lo oigo. La primerísima vez. Imagino que Aimas... Aimas... O Zui, o Uzi... ¿Qué clase de nombres? Un jugador famoso que hace vídeos y lleva una máscara de un robot. Tenemos una solicitud en la fansite. De alguien que lo conoce en la vida real. ¿Es uno de los amigos del que hace vídeos? Quieren que pare de grabar porque está haciendo cosas que rozan lo ilegal. Cuando le llama la atención se pone violento. Dicen que ha perdido la cabeza. Hay que pagarle los pies o sabemos su nombre, pero no ha dicho que es un jugador. ¿Cómo de cosas que rozan lo ilegal? ¿Sabemos su nombre? Un jugador famoso. Sí, verás, dice que no publicará lo que sabe en internet. Ese tal Aimas o Uzi ha cabreado a mucha gente. Si las cosas salen a luz, habrá problemas. Solo tenemos su título, digo, su alias. ¿Qué más nos hace falta? Estoy mirando sus archivos. Parece ser que lo transmitía desde Kichiyoji. Si echamos un vistazo por Kichiyoji y hablamos con los alumnos, puede que averigüemos... Puah, puah. Puede que averigüemos algo. ¿Con qué estudiante sé? Pues tendrá que ser entre semana. No tenemos más opción que ir hoy. Pero Kichiyoji no es el inconsistente al que va. No perdemos nada por echar un vistazo por otras zonas. Vale, echemos un ojo. Kichiyoji es cosa tuya, anime R. Lleva una mascarita para poder hacer cosas ilegales. Nos corta las alas y nos complica la vida a los demás. Hay que pagarle los pies por el bien de la gente. Ya veremos si da tiempo. Pero probemos. ¿Dónde he dicho que iba Kichiyoji, no? Sumire también está. Bien por ella. ¿Te acuerdas del tal ahí más? Me lo acaban de decir. He venido a por ello. Aposta. A ver si averiguamos algo sobre su nombre real. ¿Eh, vosotros? No sabréis nada de cómo se llame, ¿no? Estos dos que siempre están aquí. No pensaba que fueran parte de esta misión. ¿Conocen el jugador ahí más o Uzi? Están hablando de la iMask. No pienso llamarlo así, es muy largo. A ver, ¿qué dicen? Sí, se coló a la bestia en la cola de la croquetería y empezó a gritar ¡Está bloqueando el tráfico! Pero... Clase de vídeos, vale. Me dio muchísimo asco cuando lo vi. Sí, ese. Por lo visto, mi compañero de clase, Amasaki, es su hermano. ¿En serio? Vaya, qué casualidad que peguemos el mundo. Pobrecito, espero que... Ser pariente de un tipo así no le cause problemas. A mucha gente le cae mal, como al grupo que me rodea por el callejón. Callejón, vale. No me sorprende. ¿El tío que nos pide hacer misiones? Hay más, Ouzi tiene un hermano pequeño que se apellida Amasaki. Y que... Y se meten con él, qué mal. Parece que está en el callejón... Vamos a ver, sí. El callejón Harmony. ¿Hola? ¿Es este callejón el que me han dicho o es otro callejón? ¿Estás comprando drogas? En el sitio de las drogas, aquí está el padre con el hijo. Tiene que ser otro callejón. Esto no es un callejón, pero... Mis compañeros del call ya lo imitan ha sido. Jugamos al teléfono y el que falla dice golpe de estado. Y se tira al suelo. Fantástico. ¿Por eso te ensucia tanto la ropa? Bueno, jugar y pasarlo bien son cosas de críos. Mamá tienes razón, haría lo que fuera por verte sonreír, mami. Así que juega todo lo que quieras, yo te lavaré la ropa sucia. Fantástico. A lo mejor es donde el jazz. Nah, nadie va al jazz. ¿El callejón no es esto? Ah, ¿de dónde salís vosotros? Hola, ¿sois vosotros? Brota del 4, pero más básico. ¿Has conseguido información de la iMás o UCI? A lo mejor estos chicos odian a la iMás. Vamos a escucharlos. Sí, tengo algo bueno. Estudante con cara de listo. O cara del prota del 4. Su nombre es su teléfono. Ha sido pan comido. Mucho ahí, pero poco sabe decir. Se dice ciberseguridad. Me han dado cuenta que a iMás o UCI es un anagrama de su nombre. Vaya, qué bien. Ha, seguro que se cree... ¿Y cómo se llamaba el hermano? Lo he olvidado. Ha, seguro que se cree listo. No tardemos en descubrir dónde vive. Luego juntamos sus detractores y le daremos su merecido. Se lo ha buscado él solito. Debería saber lo que le espera. Estos tíos no son trigo limpio. Yo no estaría tranquilo si viniera a por mí. Y el Maimás o UCI es un anagrama de su nombre. Qué interesante. A más algo. ¿Qué más da? Amasaki será entonces, ¿no? Amasaki me quiere sonar. ¿Cómo ha ido? Se dedica a vandalizar los coches mal aparcados y pega a quienes fuman en zonas no habilitadas. A ver, no hay que fumar en zonas no habilitadas, pero aún así. Ahora entiendo lo que dicen de que se le ha ido la pinza. O ya entiendo por qué dicen que se le ha ido la pinza. Mucha gente está harta de sus payasadas, pero a sus seguidores no le faltan. Da igual, vamos a pegarle de todas formas a nosotros también. De carisma va bien servido. La verdad sea dicha. He preguntado por ahí. Nadie sabe nada. Lo siento. Alguna novedad de anime R se apellida Amasaki. Su seudónimo es un anagrama. Ambas son verdad. Deberíamos decir ambas. ¿Hay más? ¿Ozui? ¿Ouzi? Se llama Amasaki. Y algo más. Estupendo, algo más. El alias contiene su nombre. Lo creo a partir de su nombre. Esa es la misma respuesta. El alias contiene su nombre. Vamos que si desmontamos el anagrama sabremos su nombre. Si se llama Aimas o Uzi, su apellido es Amasaki, nos queda la palabra Ozui. O Uzi. Y si lo leemos al revés, Izuo. ¿Izuo es un nombre? Me rindo. Nos queda la palabra Ouzi y si lo leemos al revés, me rindo. Efectivamente, me rindo. ¿Izuo es un nombre? Al revés, tío. ¿Cómo se llama Amarizuo? Que es mía. Creo que ya lo tengo. Se ha basado en su nombre y apellido para crear su alias. Ahí hay más, viene de Amasaki. Solo con una A de más. Ozui, al revés, es Izuo. Izuo es un nombre, entonces. Entonces su nombre seguramente sea Izuo Amasaki. He buscado en el navegador y hay un resultado. Es el orientador, flipante. Es el orientador, flipante. ¿Qué? Pues listo, ya sabemos su nombre completo. Solo faltaría al escondite y hablarlo con los demás. Pues vamos, Aementos Copón. Lo que pasa es que Aementos lo haré el próximo día. Porque vamos a cortar ya, pero... Vamos, Aementos Copón. Aquí no es, aquí sí es. Esa frase de Ryuji tiene que estar mal traducida. No tenía sentido, vamos. Enviar el aviso luego. Reunión. La fecha límite es el 3 de febrero, ¿verdad? Vamos a hacer todo lo que podamos hasta entonces. Ah, ver solicitudes, perdón. Todos están aquí. Buen momento para repasar la información del objetivo de Aementos. Empezaremos con este. Tenemos una información de un tío tan obsesionado con las famosas que está destrozando a su familia. Hablamos con él personalmente y parece que hay algo relacionado con su familia que le deprime. Pensaba que solo ha estado obsesionado con las famosas, pero parece que hay algo más. Sí, es como si las necesitara si las necesitara porque su situación en su casa no va bien. Seguro que su hijo está preocupado por él y por eso cree que las estrellas son malas. Me doy ver una familia separada por un estúpido malentendido. Hay que despertar su corazón. Lo mismo digo. A los fans les encanta derrochar pasta en sus ídolos preferidos, pero este tipo no parece de esos. ¿No? Hay que parar los pies antes de que destruya su propia familia. Otaba y yo ya le hemos dejado un aviso. Vamos a despertar su corazón. ¡Deprisa! Además, el siguiente es... Tenemos información del Aimas Kouzi, que vaya a nombre del palo. El famoso que hace vídeos que rozan lo ilegal. Ya digo, hay que ser esclavos del algoritmo. Cuanto más... Ilegal mejor. Y más de extrema derecha. Aparentemente el algoritmo ARA lleva a la gente a vídeos de extrema derecha, lo cual siempre mola. Pero sí, tiene muchos fans, pero también hay muchos atractores que tratan de descubrir dónde vive. ¿Es lo que más asustaba el que hizo la solicitud? No podemos permitir esto. Tenemos que despertar su corazón. Sí, ya es bastante malo que haya alguien así por la ciudad. Imaginaba que estabais de acuerdo... Que estaríais de acuerdo, así que he enviado el aviso. Ya estamos listos. Aquí nadie cuenta con nadie. ¡Tenía el futado! Bueno, acabemos con esto. Dos de rango S, que ya serán para menos. Y vámonos a Mementos. Tenemos dos objetivos, ¡vamos! Maldito Mementos, falso. Como ya digo, voy a guardar aquí, lo vamos a dejar aquí. Hacemos Mementos el próximo día, las dos misiones que tenemos. Y seguramente el jefe... Y puede que el final... No hemos ido a la Pitonisa. Es verdad. No íbamos a cambiar de repente e ir a la Pitonisa como se supone que tenemos que hacer. Sería demasiado. Lo único que a lo mejor saco a Satán o algo de eso y me creo una armadura de esas para el protagonista que son supuestamente mejores que las que llevo ahora mismo fuera de cámara. O a lo mejor dentro de cámara. Tampoco hay que hacer mucho farmeo. ¿Qué más da? La Pitonisa es mentira. Todo son palabrerías. No quiero hablar con la Pitonisa. Nada. El próximo día Mementos, que son dos misioncillas y... Y puede que el jefe. Y terminamos. Puede que el próximo día sea el último día. Va a haber muchos eventos, o sea que... Será largo. Puede que el próximo día sea el último día o si no, quedan dos días más como mucho. Va a ser largo, eso es cierto, pero... A lo mejor el cabeza de huevo tiene algo nuevo que decir. No lo sé. Ya lo veremos mañana. Venga, se acabó. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Adiós.